Nos encontramos en el centro de almaceneros, en horas se va a conocer la inflación de junio, podemos ya adelantar que es de un 5%, pero para que nos amplíe esto, estamos con Germán Romero, el centro de almaceneros. Bueno, los datos van a salir en horas nomás. Así es, el informe económico social del mes de junio va a salir en las próximas horas del día, pero sí, tal cual lo anticipabas, hay que decir que la inflación se sitúa en el 5% para el mes de junio, eso fue lo que ocurrió, digamos, inflacionariamente hablando, tiene que ver con la suba de tarifas de servicios públicos, y hay que decir que la inflación no fue mayor, que fue similar, digamos, a lo que fue mayor, porque el rubro de mayor ponderación, alimentos y bebidas sin alcohol, aumentó un 3%, viene desacelerando, hacía mucho que no teníamos en alimento, principalmente un porcentaje bajo que sigue siendo alto para lo que es un mes, pero bueno, al lado de los números que teníamos en los meses anteriores, efectivamente muestra una desaceleración que tiene que ver con una baja en la demanda. A ver, desacelera la inflación, más allá que estemos en algunos puntitos más en el mes de junio, sin embargo la gente se vuelca a terceras marcas, cambian los hábitos de consumo. Bueno, a ver, Ariel, principalmente hay que decir esto, hace bastantes años, dos o tres años, que el grueso de la población argentina cambió de primeras a segundas y terceras marcas. Lo más doloroso no es el cambio de marcas, porque en muchos casos no se reacciona calidad, sino hay que decir que muchas familias reemplazaron desde hace dos años esta parte, vienen reemplazando, se agudizaron en el último tiempo, pero vienen reemplazando alimentos nutritivos como ser carne, leche, quesos, por otros productos que son no nutritivos, como los hidratos de carbono, es decir, ha reemplazado estos productos que te mencionaba, por otros que generan mayor sensación de saciedad, que son los hidratos de carbono, y que es pan, papas, fideos, arroz, aunque está caro, digo, pero, a ver, literalmente la gente cambió el bife hace tiempo por un guiso, cambió la milanesa por una polenta, digo, esta es la realidad. Y tenemos también otro sector social que la está pasando realmente mal hace tiempo, que no solo comenzó a chicar porciones, sino es que ha reducido la cantidad de ingestas diarias, de aquella recomendable, que es desayuno, almuerzo, merienda, cena, lamentablemente mucho han suprimido principalmente la cena, a veces en pos de sus niños, pero también hay niños y niñas que no están cenando y que no están desayunando. ¿Tenemos los datos ya de cuánto tiene que ingresar en una familia para poder acceder a la canasta básica familiar? Bueno, lo que hablamos de la canasta básica total es aquella que reúne el componente alimentario y no alimentario con los servicios básicos, de manera básica esa familia. ¿Cuál sería los servicios básicos para que la gente entienda? Bueno, digamos, a ver, pagar la boleta de luz, pagar una boleta de gas, comprar una garrafa, asistir a una escuela pública, a salud pública, ese es el acceso. No contemplando alquiler, contempla muy poco porcentaje porque, digamos, científicamente es así. Esa familia de cuatro en Argentina precisó de 1.048.000 para no caer bajo la línea de pobreza. En tanto, para cubrir solamente el componente alimentario, es decir, la canasta básica alimentaria y no caer bajo la línea de indigencia precisó de 590.000 pesos. Con respecto a los negocios, a los almacenes de barrio, ¿qué viene sucediendo? ¿Han cerrado? ¿Está complicada la situación? ¿La gente termina volcándose en el día a día? Bueno, a ver, no se ha perdido clientes justamente por esta condición. Es decir, muchas familias ya nos reúnen un volumen monetario para ir a una gran superficie, a un hipermercado o supermercado y compras justamente en los negocios de proximidad el día a día. Lamentablemente para el comercio estamos en una situación absolutamente crítica porque hay una marcada caída en el consumo de manera interanual, 28% junio de 2014 respecto a junio de 2023, y hay que decir que esta caída de venta, sumado a lo que fue el incremento del costo fijo, principalmente para los que vendan alimentos, el costo de la energía eléctrica en Córdoba, lamentablemente se incrementó entre 200 y 300% y cada vez se le hace más duro poder sostener estas pequeñas unidades comerciales. Muchas gracias, Germán. Por favor, usted. Situación complicada, porque 1.048.000 pesos necesita una familia para acceder a la canasta básica total, esa es la complicación. La inflación, algunos puntitos más en junio, 5%. En breve nomás vamos a tener los datos del Centro Almacenero.